Pero cuando llegamos, ¡hacemos el sabor! ¡Exitazo de Ulises Monroy! ¡Así iniciamos! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Solamente famoso! ¡Solamente papá perro! ¡Vamos a iniciar! ¡Viene! ¡Vada la maldota! ¡El grupo para las Ricitos de Oro! ¡Échale un perrazo! ¡Ay, ay, ay! ¡Sabrazo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Otra perrazo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Un guajolotazo! ¡Ahora! ¡Sabrazo! ¡Dale la maldita, maricla! ¡Gózalo! ¡El infamoso Greco! ¡Gózalo! ¡José Ariza! ¡Solamente! ¡Anda! ¡Exitazo! ¡Porque juntos somos CNP! ¡Tribito Romano! ¡Dinamita! ¡Dígame lo bonito, Sassi! ¡Ándale! ¡Échame el esponjito! ¡Muy bien! Y papá perro! ¡Bien! ¡Ándale! ¡Sabrazo! ¡Bien! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Dale! ¡Bien! ¡Bien! Y el infamoso martero, la pequeña Noemí, y los infamosos del barrio. ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Sí, señor! ¡Vamos! Vamos a bailar, los pinitos es para gozar. ¡Vamos! Vamos a bailar, los pinitos es para rondear. ¡Abrazo! Vamos a bailar, los pinitos es para gozar. ¡Vamos a bailar, los pinitos es para rondear. ¡Ándale, billeño! ¡Para puro, poncho, toda la bandota! ¡Sí, señor! ¡Sabor, sabor, sabor! ¡Vamos a bailar! ¡Viene! ¡Vamos! ¡Y que suene el tambor! ¡Vamos a bailar! ¡Viene! ¡Vola, la bandota! ¡Y dice! ¡Abrazo! ¡Saboroso! ¡Ándale! ¡Vamos! ¡Qué bonito! ¡Voy a perrear! ¡De regreso en Pachuca! ¡Y en Brooklyn! ¿Dónde? ¡Loquito Junior! ¡Sí, señor! ¡Y el pequeño! ¡Viene! ¡Brayan Romero! ¡Súbele para acá! ¡Ay, mamá! ¡Vamos, dice! ¡Ay! ¡Cumplía! ¡Y la frecuencia! ¡Ya llegó la perrona! ¡Ya llegó papá perro! ¡La cumbia de los pinitos! ¡Grupo Matar! Dale con sabor Bien, bien, bien Ahora Abrazo Viene Vamos a bailar Los pinitos es pa' gozar Vamos Vamos a bailar Los pinitos es pa' rumpiar Vamos a bailar Los pinitos es pa' gozar Vamos a bailar Los pinitos es pa' rumpiar Los pinitos es pa' gozar ¡Sí, señor! Para el ingeniero de luces Hoy se viene a doy cool Lino Bayerzi Echale un guajolotazo Lino Martínez ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Sabroso! ¡Aveno! ¡Ala! ¡Sí, señor! ¡Oye que se acaba! ¡Oye que se va! ¡Viene! ¡Sabor! ¡Viene! ¡Y vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Viene! ¡Vamos a gozar! ¡Viene! ¡Bonita la cuña!